Hola que tal a todos los amigos y seguidores de Creativos en María, mi nombre es Jairo Vega, creador de este canal aquí en YouTube y ahora en Facebook. Paso por acá rápidamente para invitarte que te quedes y aprendas sobre un tema muy importante y es la Totuma. Así que sin más que decir, iniciamos. Definitivamente de nuestra provincia de Averagua hay muchas cosas de que hablar. Podemos destacar su diversidad geográfica, pero a la hora de hablar de su gente, hay una rica historia, un legado interminable de hechos en donde los protagonistas transmiten a las presentes y futuras generaciones sus vivencias envueltas en matices de efímero amor a nuestro terruño veragüense. En estos momentos en que el mundo y nuestro país está sufriendo fuertemente este flagelo que es el COVID-19, te pedimos y te exhortamos cumplas con todas las medidas de precaución dadas por Minsa. Quédate en casa lo máximo posible, mantén el distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, tose y estornuda cubriéndote con el codo, llama a la línea 169 si presentas algún síntoma o tienes alguna pregunta referente al tema y también sea responsable con la información que brindas. La cultura de veraguas está relacionado con toda actividad que realizamos, pero dentro de ese renglón muy especial cuyos elementos esenciales. En esta ocasión para hablar de la totuma, tapara o morro, es una vasija de origen vegetal fruto del árbol del totumo o taparo llamado crescentia cujeta. En nuestro país se conoce con el nombre de palo de calabazo. En toda Centroamérica y Panamá la utilizan generalmente los pueblos originarios como implemento de cocina. Se usa para contener líquidos y sólidos, beber agua y otras aplicaciones. La palabra totuma viene del chaima. Chaima es un idioma del Caribe emparentado con el tamanaco y el kumanagoto. Este árbol crece y da hermosos frutos redondos de un verde brillante, o según la especie en forma de pera. El calabazo recibe el nombre de totumo en el país según el diccionario académico de americanismos. Este árbol llamado calabazo o totumo también se llama jícaro en Panamá. En otros lugares recibe denominaciones diversas. Árbol de la Cruz, calabacero, chaite, chichigual, cuahuete, comate, guacal, guira, higuera, guasa, ingo, guayacaste, pichagüero, pirche, poca, taparo, guas y zapallo. Los frutos de este árbol llamado calabazo o totuma son globosos, tienen una cubierta dura y se oscurecen al madurar. Con este fruto nuestros antepasados fabricaban totumas de diversos tamaños. Si son grandes las totumas sirven para llevar arroz o escurrir la cuajada cuando se hace el queso. Si son pequeños sirven para servir el café, el agua o para los ministerios del aseo personal. También se hacían cucharas, coladores y otros utensilios de cocina. De igual manera se fabrican con este fruto instrumentos musicales como las guiras o churucas que alegran la vida y que son utilizadas como acompañamiento de la caja tambor, violín o el acordeón. El calabazo se saca del árbol, se deja tres días al interperie para dejarlo secar un poco, para evitar que se agrieten. Luego se corta y se le saca la pulpa. Se procede a dejar y secar por mínimo de tres meses para ser luego utilizado como artículo para la vida diaria. En el caso de las artesanías se talla sobre la capa verde y se deja secar. Luego se barniza. En el caso de pintura con motivo folclórico se deja secar y se procede a pintar con pintura acrílica y se le coloca barniz. En tiempos de antaño el corte era rudimentario y el tallado se hacía con cualquier objeto como clavos, pedazos de vidrios rotos e incluso piedras. Definitivamente Veraguas, Cocle y Azuero tiene un legado cultural muy imprescindible y sin lugar a duda posicionado dentro de la cultura panameña como joyas de arte que son expresión del hombre y de la mujer de campo. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal, darnos like y muchos likes. ¿Qué esperas? Esos likes nos ayudan a crecer para elevar la cultura de nuestra provincia y a la vez no se te olvide activar las campanitas de actualizaciones para que cada vez que nuestro canal suba contenido te llegue instantáneamente. Amigos, por tu salud y por la de todos, quédate en casa. Hashtag quédate en casa. Nos vemos hasta la próxima emisión de Creativos en María en YouTube y ahora en Facebook. ¡Saludos! Gracias. 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 Gracias.